de la primera dama de Medellín, tejiendo hogares, se lideran acciones que corresponden a compromisos que apuntan a favorecer a las familias y en especial a los niños. Clara Agudelo acudió al taller de disciplina positiva liderado desde este despacho. Ella muestra y demuestra que cambios han llegado a su vida gracias a esto. Venga pues pongamos el espejo acá y corramos esto. Y puedo tener un poquito de maquillaje. Ah, te vas a maquillar. También, para que te hagamos un teléfono. Entonces espera, yo le deshago para devolverlo a hacer. Bueno, el taller creo que era un nombre más largo, pero era disciplina positiva, ¿cierto? Sí, pero... Tejiendo hogares, el programa de tejiendo hogares de la primera dama. Era direccionado pues hacia los promotores de gobierno, que es la unidad de convivencia, y también pues los analistas de convivencia. Obviamente, no solamente los que éramos papás, sino todos, porque todos manejamos comunidad, ¿cierto? Entonces, no solamente nos sirve para... Pues el objetivo no era simplemente para el tema de relacionamiento con nuestros hijos, sino quién era tío, padrino, madrina de alguien, o simplemente llegar a una comunidad y saber también cómo relacionarnos con ella, ¿cierto? Entonces, pues participamos todos, y la verdad creo que cada cosa que uno aprenda en la vida es demasiado enriquecedor, y más pues en el trabajo de ser papás y mamás, que no hay muchos manuales, mucha gente te da muchas opciones, obviamente partiendo de la experiencia, pero es más como empírico. ¿Y cuál aprendiste? La verdad para mí fue como un choque, porque, pues Violeta para mí es un regalo de la vida, pero también me preocupa mucho yo no ser lo suficiente para ella, ¿cierto? ¿No ser lo suficiente para mí? Entonces, para mí aprender desde lo más básico que es no sentir culpas, ¿cierto? Creo que fue una de las mejores enseñanzas, y ponerme como en la posición de mi hija, no tanto como que qué es lo que yo quiero de ella, sino que ella también quiere de mí, ¿cierto? Entonces, porque a veces cuando te paras en la posición de la culpa, seguís cometiendo los mismos errores, simplemente por miedo. ¡Ay, gordita! Sí, simplemente por miedo. Entonces, fue muy bonito, porque fueron muchos talleres, fue un día de varios talleres, entonces en uno veías, por ejemplo, cómo le respondías a tu hija, a tu hijo. Sí, mi amor, ya, me falta unirlo. Ya casi, espérate. Entonces, nos decían, pues, era como una dinámica, era el papá permisivo, el papá fuerte, y darte cuenta que no es malo y no es bueno. O sea, primero que todo, partir ese paradigma, que no es malo ni es bueno, sino simplemente es crecer y ser más conscientes de la formación y de la manera también como le respondes a tus hijos. Entonces, para mí, fueron como tips. Yo al final, ¿sí? Yo al final le decía, pues, a la psicóloga que nos dio el taller, que yo era una antes de entrar y otra después, cuando salí del taller, porque era reconocer en medio de todos mis errores de mamá, que también soy un ser humano bonito y que tengo en mis manos la vida de una niña hermosa y que puedo cometer errores, pero que los puedo cometer en el amor también, ¿cierto? Y ser más consciente de cómo la estoy formando a ella. Entonces, cuando yo llegué a la casa, lo primero que hice fue abrazar a Viole, pedirnos disculpas, porque eso constantemente lo hacemos. Venga, espera, espera. Ven, amor, te pulo los labios, amor. ¡Niña! Hacemos la trenza y nos vamos a jugar. ¡Listo! Y acuérdate que nos vamos a ir al parquecito. ¡No, no, no! Una sola, sí, que nos quedó montañuda. ¡Una sola! ¡Una sola! Una sola, una sola sola. Solamente esta que me... Mira que me quedó montañudita. No sé en qué iba. ¡Pues yo me vengo y que compro la silla! ¿Y por qué no me compraste la que vimos? ¡Listo! Hoy vamos y las vemos. ¿Te parece? ¡No! Y yo quiero ir a que venga con esta. ¡Ah, listo! Vamos y la averiguamos. ¿Te parece? ¡Sí! Bueno, pero no me hagas cara de pato. Pedirle las cosas así como con la correa en la mano, prácticamente. Ahora es más hablar y corregirme yo también, pues porque no creas que con un taller, con un taller le basta uno y ya es la mejor mamá y todo bien y los niños ya, pues, en el ejemplo de vida. Pues eso es de día a día crecer con ella y... Y también no desesperarme con ella, no desesperarme, tratar de que ella en serio lo entienda. ¡Esa es la última vez y que me peinan y ya! Exacto. Y ella es muy... Desesperada. Es un poco desesperada. Entonces también enseñarle a Viole. ¡Esta es la cara de oro! También enseñarle a Viole. Pues, porque así crecemos todos, incluso con la abuela, amor, quietica. Incluso... Incluso así crecemos con la abuelita. Cielito. ¿Eres un perrito? Sí. Cielo. Estás llamando la atención, ¿cierto? Y es una hija única. Déjalas ahí, enfriándose. ¡Espérate! Nene. Ya voy, ya voy. ¿Por qué se enfriando? Así. Listo. Vamos, pues. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tienes que hacer como si ellos hicieran acá. ¿Ves? Sí. No salgas corriendo. Amor, mano. Cielo. Cielo, cielo. Mano. Mano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Acá no estoy loca, mamá. No, es como si estuviéramos que ellos no estuvieran aquí. Hola, ¿cómo estás? Como estar bonito Ya, pasa Amor, ¿casa a tomar tú? Sí, ya me lo voy a comer Nene, llevemos este Ah, llevemos juguito ¿Y el chicle? ¿Cuánto te debo ver? ¿Y el chicle, amor? ¿Trae el chicle? Es difícil porque pues a veces Cuando tiene mucha hambre O no ha comido bien Entonces llega al paraíso De la chuchería, pues del Mecato Pero entonces entre las dos hablamos Y negociamos Que comemos y que no comemos, ¿cierto? Ella no soy vegetariana Yo no soy vegetariana Es que yo soy vegetariana Entonces Violeta también Pues ha sido como descubrir un mundo Pues dentro de la alimentación Y también como negociar Entonces si se compra algo de sal Comérselo después De que de pronto Hagamos una actividad conjunta Entonces que sea como una retribución Pues como a lo que hace Y si es como un dulce Entonces encontrar la forma Que no lo comamos juntas Como pues como entre las dos Entre más tiempo Violeta y yo pasemos Junticas es mejor Entonces aprovechamos cualquier cosita Para hacerlo juntas ¿Sí? Con la raya blanca Sí, claro Pero es mejor en la casa Porque si se te caen los maní Peor, ¿no te parece? Sí, el ascensor Tranquilo, buenos días Amor, no pasa nada Buenos días ¿Y qué número vamos a dar? Este ¿Y cuál es ese? El 111 ¿Ese cuál número es? ¿Y a quién le estás tocando? ¿Quién a quién le acaso? Bueno, en el taller de disciplina positiva Que participamos la unidad de convivencia Una de la parte fundamental Dentro del taller Era la dinámica O sea, poner como cuatro situaciones De tipos de papá y mamá Para corregir en el tema del juego Entonces pedirle al hijo Que recogiera las cosas Mamá, ayúdame pues Que recogiera las cosas Para ir a hacer otra Entonces ¿Qué me acuerdas? Dentro de los ¿Qué me estoy haciendo yo sola? Dentro de los cuatro Era muy cómico Porque uno se veía reflejado En el de Organiza rápido El regañón, ¿cierto? Organiza rápido Para poder irnos, ¿cierto? Aquí están las botellitas Ay, sí Organiza rápido El otro era Organiza y te doy un regalo Entonces uno era como que Oh, por Dios Caemos en eso O sea Por la rapidez Por la premura Entonces como que Organiza rápido Entonces le doy otro Otro juguete más Para que Pues Para que vuelvas y lo organizes Entonces Mis dos botellitas Y a mí me tocó Curiosamente me tocó representar Uno que era Que se Que era la tranquila La que se bajaba A la altura de Violeta Y le decía Por favor recógelo Entonces era muy gracioso Porque todos mis compañeros Se reían de mí Porque yo soy como la La ofuscada ¿Cierto? La rápida Ahora sí Empecemos a organizar Entonces Cuando lo hice Fue como un auto Una auto evaluación Y entonces en este momento Que es recoger Que tiene un montonón de cosas Es también como decirle a Viole Que si la pieza de uno Pues la mía propia Está organizada Si yo recojo mis cosas Las cositas de ella Que tanto ama y quiere También como las Las puede cuidar No ha sido fácil Pues porque Violeta tiene una imaginación gigante Y saca mil cosas Y se imagina que ahí está el castillo Con un montón de Entonces la saca Y ya guardarlas Le es difícil Y además porque es entre semana Entonces viene la rutina Del colegio Está cansada Pero es como que yo también decir Bueno Representaste A los papás ¿Cierto? Entonces ¿Cómo le vas a hacer Entender eso a tu hija? Hay días Hay días fáciles Hay días no fáciles Pero creo que todo es un proceso Así el día no haya sido bueno Y recurre al papá regañón Recurre al papá regañón Que recoja rápido pues Como ya después de Tener la conciencia De saber que lo hiciste mal Y que puedes volverlo a hacerlo bien Eso es lo más importante Como de todo el taller De disciplina positiva O sea Que hoy fallaste Pero entonces ¿En qué fallaste? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué puedes volver a hacer bien? ¿Cierto? Ya llegamos Párate normal Mira Párate acá normal Yo no quiero Yo no quiero estar aquí Mira Mira Acá es planito Mi amor Allá no Mira Yo te pongo acá el coso Para que sepas Que acá Acá es empinado Y allá Allá es planito Para mí Lo más importante De eso A pesar de que Todos llegamos En un momento diferente Con realidades diferentes De la familia O de la persona Es el nivel Es volver a tener El nivel de conciencia ¿Cierto? Porque todo lo estamos Haciendo rápido Todo lo hacemos Mecánicamente Siento que esto Es lo que nos hace A cada persona Independiente Como tome las herramientas Y las aplique Porque todos Las aplicamos Diferente Porque todos Tenemos hijos Diferentes O comunidades Diferentes Siento que es El nivel de conciencia De saber Hasta donde soy amable Hasta donde soy firme Hasta donde con mi vocabulario Si estoy transmitiendo Lo que realmente Estoy sintiendo O sea El nivel de conciencia Entonces Eso creo que es Para todos Volvernos conscientes De qué error cometí Cómo lo mejoro O qué estoy haciendo bien Cómo lo multiplico Para mí Eso es fundamental En este tipo de talleres De disciplina positiva Cambiar de actitud Y generarse reflexiones Frente a determinados Aspectos de la crianza De su hija Han sido Y seguirán siendo Aspectos positivos En la vida de Clara Y su familia El Instituto Social de Vivienda Y Hábitat De Medellín Isbimet Acompaña El mejoramiento De las condiciones físicas De viviendas De familias En situación De vulnerabilidad Social y económica Con el fin De cambiar Las condiciones De habitabilidad De esos hogares Para el presente Cuatrenio Se tiene la meta De llevar a cabo 9.900 mejoramientos A la fecha 2.943 Ya se han realizado A doña Lindelia Y a su familia La vida les cambió ¿Usted toma café Entonces Toma un tinto ¿Quiere tinto? Bueno Hume tinto Crees ¿Quiere tinto? ¿Quiere tinto? Ningost 20 Oye Oye Semicken rotational 100 ¿Quiere CommRIA 40 Alty E 19 Oye ¡Gracias! Acá vivimos mi esposo y mi persona. Hay veces que viene el niño, Julián, se queda con nosotros una semana. Y así por el estilo. De resto vivimos nosotros dos solitos. ¿Y a qué se dedican? Yo, pues al oficio de la casa. El día lunes voy al grupo de la tercera edad. Voy a gimnasia cuando la puedo hacer. ¿Y usted qué se dedica, don Alberto? Yo, a hacer pereza. A veces me voy a charlar con la gente en el mismo barrio. Otras veces estoy mal y caído, como aburrido. Pero me pongo a caminar y entonces siento cansancio. Todo eso me molesta. Yo he sufrido mucho. Yo he operado el corazón de todo. He tenido muchas enfermedades. Gracias a Dios estoy vivo. La carne es gracias al poderoso. Mi mamá va a seguir en la gimnasia, ¿no? Sí, claro. Bueno. Pero es bueno. Claro que yo muy perezoso. No, la gimnasia es buena. Me ayuda mucho a uno. Tengo la gimnasia lunes, lunes, martes y jueves. No, compré el ranchito. El ranchito lo fui haciendo piecita por piecita. Con sacrificio como yo me ayudó. Y entonces le dije al hijo, hay que empezar primero por una piecita y después la otra. Era un rancho de bareque. Con clavitos que me encontraba, no tenía que comprar los últimos. Los cogía y los guardaba. Y eso me sirvió unos clavitos para los mismos ranchitos, pues, aumentar el ranchito. Era un rancho de bareque. Un rancho de bareque. Un ranchito de bareque. Y nosotros, como se decía antes, lo embonigamos. Eran como tres piecitas. Después hicimos una pieza de cancel. Y así fuimos, fuimos levantando piecitas hasta que ya se hizo el material. No, pues, porque miren las mascaritas. Como. Vamos. Vamos. ¿Qué os son? ¿Qué? ¿Me da fotos? ¿Me da fotos? ¿Me da llamada? ¿Te preguntan tú miras? ¿HHH? ¿No? ¿Que? Oh, ya, ya, ya se metió la, ya se ha a mí en ese puesto. ¿Vamos? Kalo. Pérjate. Vea, se van a sentar a mirarlas. Estos es, es mi papá, mi mamá y mi hermanito. Y esta zona aquí en esta casa. Sí, esta es acá. Esta es la niña. Mire cómo ha cambiado la casa. Vea, acá está mi persona con mis dos hijos, con Jorge, el papá de Dayara y con John, el mayor. Acá está Cecilia, mi niña. Vea, esta es mi preciosa nieta Dayara. Todo es de amor. Yo la quiero como la luz de los ojos. Uno quiere mucho los nietos. Oiga, esos nietos son la oración de uno. Yo le digo, manéese bien mía para que Dios la colme. La niña ha sido muy juiciosita, gracias a Dios. Todos, todos han sido muy juiciosos. Este niño, este niño, ustedes no lo ven por ahí con malas compañías. Él vives estudiando, del estudio a la casa. Un poquísimo. Conseguí el rancho en 7.000 pesos. Casi que no tenía la plata. El Banco Popular me prestó los 7.000 pesos. Y hay dos metidos y podemos salir. ¿Haciendo préstamos en el banco? No. ¿Cómo le digo? ¿Compramos? Una piecita y otra. Un ranchito de bareque. Un ranchito de bareque. Y el último... ¿Hace 40 años? Más o menos. Más o menos. Pues que... Eso vino en 1976. ¿Y eso? Y... Y el ranchito de bareque se fue tumbando y se fue haciendo así. Y entonces ya él y el primer ayudó a ella. Porque yo le cedí a ella la casa para que le ayudara el primer. Y entonces la ayudó como tres años esperando. Gracias a Dios. Yo estoy muy agradecida porque... ¿Cuál? Porque... Yo... Yo tiré la solicitud y eso era demórese y demórese. Y yo era ya, me iba personalmente allá. Y... Y entonces me decían, no, no se confunda que... ¿Qué qué? Que está en espera. Y le dije, ay no, pero tanto tiempo que llevo yo esperando. Me dijo, no, no, pero usted no ha perdido el subsidio. Y usted ganó el subsidio. Y... Hay que tener paciencia. Que hay mucha gente adelante. Que hay que... Que tenía que... Pues como... Eso lo tuvo unas personas y después como que entregaron. Entonces ya hubo nueva reforma pues... Entonces ya me dijeron que no, que tuviera paciencia, que esperara. Cuando se aparecieron aquí, ellos aparecieron aquí como un... Viernes. Cuando llegaron ellos y me dijo, bueno, Lindelia, hasta se llegó la hora. Ay, pero qué felicidad la mía. Entonces le dije... Me dicen, es que... Es que, bueno, a usted le toca desocupar porque vamos a empezar el martes. Y... ¿Y vuestra, pues, qué hicieron? Y después me dijeron que... Que empezaban el lunes. Entonces, vea, me le echaron cerámica a toda la casa. Estoy feliz. Estoy feliz con... Con Indime, porque gracias a Dios, pues... Fue una obra muy linda. 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 Vea, el techo. El techo era más bajito. El techo iba por ahí, donde están esos remientitos. Ahí venía el techo. Entonces me levantaron el techo, me lo cambiaron. Estoy súper feliz con... Ya no hay cambio por nadie. No, es que mucho cambio, cambio extremo, mejor dicho, porque es que... Yo ya me siento como en un palacio. Se me pidió, un palacio pobre. Yo soy feliz trafiándolo. Yo soy feliz trafiándolo y no puedo verle un chorreadito porque él mismo va a tirarle trafiadora. ¿Y antes no lucía? Ah, no, mija. Antes se mataba uno aquí trafiando el esfuerzo que tenía que hacer uno y no se veía limpio. En cambio el piso así. ¿Una porcelanita? Una porcelana, sí. Y era la otra porcelana. Ah, era todo yo mirando. Iluminado y quedó más alto porque el calor era intenso, mejor dicho, como el techo era tan bajito. Y era puro zinc. Y ese zinc que sí calienta. Eso calienta mucho. El techo, no, pues, mejor dicho, estaba súper feo. Estaba con esas tejas transparentes que eso se iba poniendo tan feo. Todo de esas latas de zinc, todo eso, súper feo. Es que todo estaba súper feo, tanto el piso como el techo. Ah, me cambiaron la electricidad también. Estoy feliz. Feliz, feliz estoy. ¿Ese techo era feo y peligroso? Peligroso. Peligroso, sí, porque, oiga. Las traves estaban... No, y caía agua por toda parte. Caía agua por toda parte. Por toda parte caía agua. Y se le ponía agua encima para poner un ventajero. En un invierno, ay, yo sí hacía fuerza aquí, que mejor dicho, no había parte que no cayera agua. Vea, el gabinete lo tenía acá, este gabinete. Lo tenía acá. Y cómo les parece que el día de madres se me cayó. Oiga, yo estaba acostada cuando como a las tres de la mañana yo sentí un estrenco tan tremendo. Y me paré a la carrera cuando sí, mi hija vea el gabinete, el gabinete cayó acá. Toda la losita se me quebró, toda. No me quedó ni un solo plato. ¿De ese invierno? Porque como ahí caía agua, entonces me lo dañó. Y se me cayó, iba donde me tocó colocarlo, porque ya no me da como para colocarlo acá. Entonces me toca dejarlo ahí hasta que me gané la lotería, era para comprarme otro. Para el 2018, ISBIMED tiene como meta realizar 3.534 mejoramientos, de los cuales ha logrado ejecutar y recibir a satisfacción 1.573. Adiós. Gracias por ver el video.